No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor Pues me gusta la Navidad, me gustan los Reyes Magos En estos días que está viendo el porcentaje de los que disfrutan con estas fiestas De los que nos disfrutan, hay una moda que consiste en decir Otra vez la Navidad, otra vez las fiestas, otra vez tanta comilona Y venga a quejarnos, pero ¿por qué nos quejamos y luego lo hacemos? La verdad que como tantas veces en la vida, hace ya unos años Ah, perdón, como también aquellos que dicen, es que me acuerdo de todos los que no están Y solamente se acuerdan en esta época del año, el resto del año, no lo recuerdan Pues decía que como tantas veces en la vida, hace unos años ya, que mi madre me dio una gran lección Porque pues es ley de vida, a ella le faltan más personas que a mí Y dijo, me encanta la iluminación, el que nos reunamos la familia, el que disfrutemos El que podamos tener estos instantes y hasta abrir esos pequeños o grandes regalos El pensar en regalar a los otros también Y bueno, para los que somos creyentes y practicantes, pues todavía adquiere una razón especial Hay que plantearse en cuantas partes, creo yo, del mundo No se pueden celebrar ni por lo festivo ni por lo religioso Así que yo les invito a disfrutar de un mundo libre en el que vivimos Y a disfrutarlo en la medida de sus posibilidades Y si no les gustan tanto las comidas, pues coman menos que su cuerpo se lo va a agradecer Y el bolsillo posiblemente también Pero nosotros en el programa de hoy pensamos hacer una gran celebración Artesanía Morales, 65 años de artesanía en el Centro Histórico de Toledo Damasquinado en oro de 24 quilates, espadas de época y productos de yadró Así como los cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo 925 22 35 86, Plaza del Conde 3, Toledo Teresa Sánchez Letona, ¿tú eres de celebrar? Yo sí, yo todo Mientras sea celebrar María José, pues adelante Además a mí son unas fechas que me encantan Me encanta comer, me encanta reunirme con los míos Y son unas fechas que disfruto mucho Es una familia muy grande además la tuya Sí, sí, por los dos lados Y bueno, pues lo que tienen las Navidades, ¿no? Muy divertido, mucho caos, pero que es lo que tiene y es muy divertido Damos la bienvenida también a Antonio Peláez Antonio, tú eres de celebrar Yo como si no te conociera Yo sí, como la madre que te dio el consejo a ti, a mí también me lo dio No sé si en este programa tengo que decir que me lo dio antes o me lo dio después Si soy mayor o menor Tú eres mayor que yo Yo soy mayorcísimo Aunque seas mi hija, tú eres mayor que yo Mira, yo hay una cosa que hace tiempo que hago Que es tener turrón todo el año O sea, comprarlo para que así, allá donde yo viva, allá donde tenga el turrón, pues siempre es Navidad Ah, qué bueno También se puede tener que decir que siempre es Navidad si tienes el Belén y el niño Jesús y demás Pero eso hay que quitarle el polvo y el turrón se le quita el polvo comiendo Sí, sí, pero sí, desde luego lo que pasa es que acabas, ¿verdad?, con una frase que dice Este se comerá el turrón o no se comerá el turrón Que es llegará Navidad o no, pero tú te lo comes Que no haya problema Bueno, Teresa, adelántanos el sumario del programa de hoy Bueno, pues María José, en primer lugar vamos a entrevistar a Javier Robles Él es, bueno, pues el cantante del swing, la voz del swing, mejor dicho Que nos va a presentar su disco White on Black Pero aparte también, bueno, pues como estamos en estas fechas nos va a cantar unos villancicos Javier, bienvenido Muchas gracias, ¿qué tal? Tú eres de fútbol, ¿o no? La verdad es que no, no mucho No mucho ¿Sabes que hay una cosa que llaman el hard trick, no? Que es cuando alguien mete tres goles Pues nosotros queremos que hagas eso, pero con la canción, ¿no? Y que nos cantes tres temas Así te llevas el micro En el fútbol sella en el balón, te llevas el micro Luego hablas con los técnicos y... Bueno, te lo llevas de aquí a la salida Es un buen micro, ¿eh? Yo he cantado con este en algunas galas Sí, me encantadísimo Yo canto lo que haga falta O sea que he encantado de estar aquí y de poder cantar unos villancicos Muy bien, pues ¿qué más invitados tenemos? Pues nos vamos a ir de viaje Nos vamos a ir de viaje a Zanzibar De la mano de Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural Que bueno, nos va a contar todos los secretos de este lugar tan especial Bueno, tú tienes un gran conocimiento del globo terráqueo No solamente por estudiarlo, sino por vivirlo Probablemente más de uno, como podría ser mi caso Teresa se ha confundido, he dicho Zaldívar O sea, ¿dónde está Zanzibar? Pues está en el Índico Está más al sur, a la altura de... Entre Tanzania y Kenia Por ahí cerquita y está muy bien Es fácil llegar Las personas piensan que... Claro, una vez, la primera vez que fui Me acuerdo que estaba en la facultad Y dijo el profesor Pero ahí no van solo los futbolistas ricos Pues no Puedes ir en plan de futbolistas ricos Puedes ir en plan de el más millonario que hay en el mundo Pero puedes ir también de forma... Como un turista más, no hay problema Porque realmente pensamos Todo lo que está en esa zona Es cerca de las Maldivas Es cerca de esas zonas Sabes que seguida te representa la barrera económica Sí Y no El billete ahora mismo allí Llegar allí por 500 euros llega a Zanzibar Bueno Y di vuelta Al decir que era sencillo creía que era en metro No, en metro no se llega Pero ya sabes que ahora... Pero estamos hablando de un precio más que razonable Sí, es razonable Y puedes ir en un plan en más gastón O puedes ir en un plan normal Cuando hay un plan normal es a disfrutar de todo Y comer allí es muy económico Y se come muy pero muy bien Pues nos lo vas a contar también Ideas Siempre viajando y manteniendo la salud con Mundo Natural Bueno, y tenemos a alguien que es difícil tenerle en el plató Más que nada porque es que está con lo de los americanos Sí, sí, María José Porque vive en Los Ángeles Hoy también nos va a acompañar el actor David Vega Que bueno, que está haciendo una serie muy interesante De la que luego nos contará todos los detalles David, bienvenido Hola Oye, qué barbaridad Hemos visto en los últimos días unas imágenes de Los Ángeles tremendas Sí, hay una sequía bestial Y solo necesitas ese inconsciente que va por la carretera y hace con la colella Y ya está Y se quema entero Al lado de mi casa se quema entero Qué barbaridad Yo vivo la 405 La autopista esta de las que sale todo Es la universidad judía que es el Getty Está quemando Pues yo vivo un poco más arriba Y yo gracias a Dios vivo al lado del río Pero vamos, el que no viva al lado del río lo ha pasado mal ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos? Voy a hacer 7 años 7 años ya, madre mía, se han pasado así Te conocí por Antonio Con radiocine En radiocine Hablaremos de ello Y dijo que me voy para Estados Unidos Y dije, bueno, a ver cuánto tarda en vivir Pero ahí estás Y además trabajando Te seguimos por redes sociales Con fotos Con gente muy conocida Y no paras Sí, hombre Pues aprendiendo Siendo cola de león En vez de cabeza de ratón Y aunque sea el último pelito de la cola Pues todavía soy león, ¿no? Bueno, Teresa Pues como estamos en tiempo de celebrar Vamos a celebrar el restaurante Ferreiro Que además tiene unos menús especiales para estas fiestas Siempre hay algún menú especial Algún precio Algún detalle para nuestros espectadores Pero tú, ¿qué te has quedado? ¿Qué te ha llamado la atención? María José Pues me ha llamado la atención lo completo Que son todos los menús Es verdad que ellos proponen una serie de menús Como comentabas Pero si quieres hacer otras sugerencias Tú puedes llamar al restaurante Ferreiro A Ernesto Feito Que es el director Al 91 553 93 42 Y solicitar el menú Pues que tú quieras Pero mira, María José Por ejemplo Tenemos uno Para empezar con unos aperitivos de temporada Luego tenemos entradas al centro Un plato a compartir Para cada cuatro personas Una ensalada de tomate rosado Con cecina de boya guada Calamarcitos de potera Y sus rejos fritos a la andaluza ¿Cómo, cómo? Calamares de potera Y sus rejos fritos a la andaluza Huevos de corral Rotos con chistorra De arbizu Y patatas fritas Y luego ya Pues tenemos un segundo plato Para elegir por persona Que podemos elegir Entre merluza de pincho del Cantábrico A la parrilla Con bilbaína de ajitos Y panaderas O solomillo ibérico Con salsa de setas Y boletus edulis O también carrillera de ternera estofada Al tintomencia con su guarnición Por supuesto El postre Que tenemos A ver, déjame lo que lo vea Tarta de queso Tarta de queso con helado artesanal De frambuesa Sí Buenísimo Y luego ya pues eso Café Madre mía Madre mía Dulces de la casa Los calamares Los tomé yo ayer Sí Y te cuento Y la merluza Le sale de maravilla Sí No, no, no Está estupendo Todo está buenísimo 39 euros 39 euros Iba incluido Con todas las bebidas Restaurante Ferreiro ¿Dónde está? En la calle Comandante Zorita En el número 32 Y el teléfono es el 91 553 93 42 Y además Si hay alguien que es celíaco Pues puede ir también Al restaurante Ferreiro Porque tienen harinas especiales Bueno, pues vamos a comenzar Ya que hemos comido Yo creo que ahora habría que poner Un poco de música en la vida Javier Eres de Alicante Sí O sea Allí la música Sí o sí Por cierto Mundo Natural Tiene una parafarmacia En Alicante Sí, allí en Portugal 38 En la calle Portugal 38 Bueno, sí En Alicante Y ahí tradición musical Bueno, en la comunidad valenciana Pero bueno Yo creo que en general En toda España Pero bueno Sí que es verdad Que hay muchas orquestas Muchos grupos Mucha fama Tienen las bandas Las bandas musicales Me refiero pues de metales Y todo esto Muy típico Siempre que cualquier festejo Se ve en la calle Siempre hay grupos Y he tenido la oportunidad De conocer Pues bueno Escuelas Y hay un ambiente Bastante, bastante bueno Eres compositor también Sí, sí No me dedico Digamos Formalmente Y la verdad es que En mis espectáculos Abo ocasionalmente No utilizo mis canciones Porque en esto del swing Se ve que el swing Me resulta un poco más Más complejo Al venir del mundillo Del jazz Yo toco piano Pero en plan Un poquito más Más aficionado Pero sí Me gusta hacer mis Sobre todo mis baladas Así en plan dramático Y bueno De vez en cuando Lo tengo ahí pendiente Está pendiente De sacar Para también Para algún espectáculo Pero eres abogado También Entonces ¿Qué te cansaste De cantar En los juicios? Bueno La verdad es que Bueno Ejercido muchos años Al final Diez años De despacho propio Luego tres años En una empresa familiar Luego cinco años De ejecutivo O sea que sí La verdad es que Me engancho ahora Al tema musical Ya con una cierta experiencia Un cierto bagaje En otras áreas Pero bueno Sabiendo lo que quieres Una paz interior muy grande Bueno pues El primer tema Que vas a interpretar ¿Cuál es? Sí Voy a cantar I got a kick out of you Que es un tema Que está en el disco Mi disco White on black Mi primer disco Disco del que hablaremos La voz del swing Sí, sí Me han puesto Un poco ese apelativo Y la verdad es que Me gusta Al menos aquí en España Desde luego Si fuéramos a Estados Unidos Ahí debe haber Muchísimas voces de swing Y de mucha calidad Pero aquí en España Pues bueno Tal vez por ser una música No tan popular Pues bueno Estoy tirando con ese nombre Que nos gusta bastante Pues venga adelante El micro es tuyo Hay que ver aquí Call of you Sí Pues venga Voy a poner de pie aquí Para hacer un poco De movimiento de cintura Si puede ser No te muevas demasiado No mucho No te muevas demasiado No te nos escapes Que necesitamos tu calor humano Sí, aquí Me quedo aquí Ahí estás muy bien Va Oye, mamita Cuesta sentarme un poquito aquí Oye, pues te va bien Hombre, queda hasta mejor ¿Tú estás preparado para el baile, Adrián? Sí, depende Vamos a hacerle ¿No? Vosotros sí David seguro, ¿no? Ah, yo pensaba que era de cintura Pues venga, adelante Javier Robles Javier Robles Javier Robles I get no kick from champagne Air alcohol Doesn't thrill me at all So tell me Could it be true That I get a kick Out of you I get no kick ¡Suscríbete al canal! 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 detrás del mamón, y no es así. Una mariscal es paleolítica. Una mariscal es paleolítica. Seamos paleolíticos. Sí, sí, sí. Por eso, muchas veces, cuando dices los menús de Ferreiro, ese día digo, Ferreiro puede perfectamente anunciarse como paleolítico, porque muchos de los alimentos, muchos de esos menús, son paleolíticos, y aquí ocurre eso. Entonces, es la base de la salud. Si nosotros queremos mantener una buena salud, empieza por la alimentación. Si no tenemos una buena alimentación, no tenemos nada. Adrián, el clima, porque hablabas de estaciones, pero hay cuatro estaciones, como por ejemplo, ¿tenemos o teníamos en España o es distinto? No, es más bien subtropical, por lo tanto, está más tiempo lluvioso que seco. Y, de hecho, si te fijas, normalmente en estas islas, te dicen, mejor temporada para ir en seca, porque aprovechas más en mar. Entonces, con ese concepto, está delimitado más bien por época lluviosa y época seca. Y, ¿a qué se dedican principalmente? O sea, ¿la actividad económica es el turismo o...? El turismo, aunque el aeropuerto es perfectamente, no sé, es una pequeña casita y en medio de la nada, no esperes cintas, porque no existen. Hay unos señores bajándote las metas, te la ponen allí encima en un mostrador. Tratamiento personalizado. Sí, 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 eso también le lleva. Andan mucho, son pequeñas producciones, no tienen grandes extensiones para producir de forma intensiva, es mucho más natural. Y andan mucho, caminan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso es otra de las acciones que nosotros promovemos, andar, caminar, porque la actividad física nos ayuda a regenerar, a estar estable emocionalmente, es un gran antiinflamatorio, es un gran regenerador de los tejidos. Claro. Por lo tanto, eso es lo que hacen y por eso yo considero que eso es más sano. Y por eso debemos hablar, no solamente para tumbarnos, tomar el sol, también del estilo de vida que hay. Y consumen muchas especies. Entonces, en la capital, pues, hay un gran mercado de especies y ya sabemos que nosotros... Interesante. ...recomendamos consumir muchas especies, porque hay muchos principios activos que nos pueden ayudar también desde el punto de vista de salud. Antonio, ¿alguna pregunta para Adrián? Pues, luego, a la hora de ir allí, hablas tú siempre de la alimentación. ¿Qué alimentación tienen fundamentalmente? ¿Es más vegana o comen también proteínas? Sí, consumen de origen proteínico, consumen mucho más los rumiantes, consumen mucho más el cordero, consumen mucho más los bovinos, las vacas y son musulmanes. Así que ser musulmanes, pues, la cultura musulmana pues conlleva más a un consumo que incluso el sistema de sacrificar los animales son muy cuidadosos. Eso es algo que debemos importar a veces en este tipo de culturas. ¿Cómo elaboran? ¿Cómo se preparan? Porque ya sabes que no somos lo que comemos, somos lo que hacemos con la comida. Muy bien, correcido, claro que sí. Teresa. Sí, Adrián, bueno, me imagino que en llegar a Zanzibar se tarda bastante. ¿Cuántas horas son? Ella sabe que con el avión tiene... Sí, pero, claro, entonces, yo voy a pedirle unos consejos a Adrián a la hora de pasar tantas horas en un vuelo que las piernas pues siempre te resienten, al final acabas con el estómago... No es el viaje más largo, o sea, realmente siempre con escala no hay vuelo directo, o te vas a Dubái, o te vas a Qatar, o te vas a Etiopía, por ejemplo, que es una buena opción. El vuelo de 540 euros con Etiopía, Etiopía en el line, entonces ya vuela directo y es una buena opción porque la calidad es muy buena. De hecho, la alimentación ya en el avión, que es la típica Etiopía, y ahí te viene el pan de tef este que te comes, que no tiene nada de gluten, y cordero, básico, cordero, legumbres, lentejas, para mezclar, para tomar con eso. Entonces, a partir de ahí, son unas 6 horas a Etiopía, 5 o 6 horas, y después tienes un par de horas más, unas 8 horas, 9, máximo, tienes el recurrido que hagas. Y para lo que decía Teresa, que es muy importante, ¿por qué tenemos tantos problemas de jet lag?, ¿por qué tenemos tantos problemas con las piernas?, por ejemplo, los problemas de circulación, son de los que más nos preocupan porque permanecemos mucho tiempo sentados. Pues ya hoy en día las aerolíneas nos recomiendan ejercicios que podemos hacer desde nuestros asientos para mejorar y estimular la circulación. De todas formas, nosotros no vamos a tener un buen sistema circulatorio si no le damos los nutrientes necesarios. ¿Cuáles son los nutrientes necesarios para mantener un buen sistema circulatorio? Pues importantísimo las grasas, sobre todo las insaturadas y las poliinsaturadas, porque evitan la formación de trombo, hace que la sangre sea más fluida, que trabaje mejor y que mantiene todo lo que es la hemodinámica de la sangre. Entonces, por ahí, suplementar con productos que nos aporten los... Por ejemplo, los omega-3 viene muy bien. Nosotros desde aquí, desde nuestros programas de salud, siempre recomendamos los productos que sean más potentes, que tengamos que tener con la dosis mínima, el impacto mayor sobre la salud. Y recomendamos siempre el oleo omega-3, por ejemplo, como un buen dinamizador de la sangre o para mantener la hemodinámica de la sangre. Viene muy bien trabajar las capas más internas de los vasos sanguíneos, reforzarlas, porque eso le da elasticidad y tono a los vasos sanguíneos. ¿Y quién nos ayuda en este sentido? La vitamina C. Hay muchos problemas de vitamina C subclínico, hay mucho escorbuto subclínico, muchos síntomas, porque decimos, ya ahora yo me tomo un zumo naranja y ya tengo el aporte de vitamina C. Error. Esas personas que tienen sangrados de encía, esas personas que se le hacen moratones físicamente, cuando lo tocas, enseguida son aparatosos. Esas personas que tienen problemas de rigidez venosa y arterial tienen deficiencia de vitamina C y hay que dar una vitamina C que llegue a la célula y por eso nosotros nos centramos en una vitamina C liposomada como es VitaNanoC. Así que además, nueva tecnología, porque estabas hablando dosis que lleguen, estamos hablando de nanotecnología. que llegue a la célula, porque el problema de la vitamina C es que se empieza a neutralizar radicales libres por el camino y lo que llega a la célula es poco o nada. Entonces, en ese sentido, hay que dar una dosis que llegue a la célula, una forma galénica que nos asegure que estamos reforzando la célula y ahí con el VitaNanoC lo logramos. Y ya con el varifín, pues tenemos un refuerzo de todo lo que es las venas y vamos a llegar a nuestro destino sin esas piernas hinchadas, cansadas y apenas con varices porque no podemos irnos de vacaciones con las varices. Vamos, no ni sufrir en el viaje innecesariamente. Claro que no, si vamos a disfrutar. Javier, no sé si tienes alguna pregunta sobre el destino, sobre Zanzíbar o alguna duda que preguntarle a Adrián. Madre mía, no lo sé, aquello es es muy grande, hay mucho turismo o llega mucha gente y de qué nacionalidades? Sí, hay mucho turismo y hay mucho turismo sobre todo llegan muchos de Europa Central, llegan muchos ingleses, llegan holandeses, llegan muchísimo también, franceses son de los que más llegan allí. Los típicos que fueron, ellos fueron colonias franceses e ingleses, entonces son los que más llegan. Españoles llegan muy poco, aunque hay algunos españoles por allí que tienen sus pequeños hoteles, son hoteles más boutiques, son como más recogidos, no es el típico Caribe que llegas allí y es en mogollón y no es como algo más exclusivo. Y con la pulsera, y con la pulsera para todos lados. Aquí no hay pulsera. Bien. Aquí no hay pulsera. Aquí hay mariscada, nos hemos quedado con eso. Sí, para mí eso es importantísimo, estar en la playa y tomarte una mariscada o estar tumbado y ver cuando baja la marea pues que aprovecha el campesino para pasar con el rebaño de cabras o de vacas. Es importantísimo, sí, sí. Y están los típicos que van cazaturistas, estos que quieren cazar a turistas como que sea, pues estos van vestidos de mazai, entonces van por la playa. Es curioso, ¿qué hace un mazai aquí? Y dicen, no, estos son figurantes, realmente, porque claro, los mazai están en Kenia. Por eso de repente se han trasladado. A mí yo decía, tengo un conflicto ahora mismo geográfico. Porque ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero bueno, ¿y entonces qué será? ¿Que han encontrado alguna tienda de oportunidades que vendían esos disfraces? ¿Sabes qué pasa? Hay también sitios de estos de club de vacaciones italianos. Ah, sí, sí, sí. Entonces, parece que los italianos pican fácilmente frente a eso. Entonces, cuando llegan a donde está uno, le digo, no, ustedes no son de aquí. Ustedes no son de aquí, va a ser que no. Nos estás vendiendo gato por liebre. Aquí hay un error. Qué barbaridad. Pero sí, es interesante. David, ¿alguna pregunta para Adrián? No sé, ¿tú crees que el turismo que va a Zanzibar es gente que tiene lo que se llaman curas de vitamina D, que necesitan esa luz del sol para reforzar su lucha contra la osteoporosis? Puede ser, puede ser. Es muy importante la vitamina D y muchos, pero muchos europeos, sobre todo los que son más conscientes de la importancia de la vitamina C, hacen eso, desplazarse al sol durante una temporada porque los problemas asociados a la inflamación, los procesos asociados a la degeneración, los procesos asociados a procesos autoinmunes, como es la artritis reumatoide, como es el Crohn, como es el síndrome de Sorge, como son todas esas colitis ulcerosa, se debe precisamente o se agudizan cuando hay falta de sol. Entonces, se disipan estas enfermedades cuando baja el sol. Por eso, es una buena fuente de vitamina D y has tocado un tema que nosotros aquí parece que estamos... Bueno, pero el actor me ha sorprendido. El actor me ha sorprendido. Es que mi mujer es médico, es médico de urgencias en Málaga y trata a muchos alemanes con unos problemas de huesos. Gente que de 50 años ya con osteoporosis que van buscando y se tienen que llevar una dieta, lo que tú dices, Rica, en frutas, en omega 3, porque sus huesos no son como los nuestros. Tienen unas fracturas por nada, además. Y es lo que me ha llamado la atención de... Sí, sí, nosotros aquí... Se me ha bajado la cinta. Te estás viniendo para abajo, te estás viniendo para abajo. Te he pasado. Es que me he atacado, me he sentido atacado y intimidado. Pero, este pasa, a mí me sucede, me pasaba en la radio que era tremendo porque, claro, está el micrófono aquí, entonces, como somos muy de movernos, le damos a la palanca sin darnos... Entonces, me venía abajo y, claro, el micrófono se quedaba arriba y no se me oía. Sí, sí, sí. Aquí, como estamos libres, aquí puede pasar de todo y hacer lo que nos hace diferente. De todo. Oye, muy interesante lo que comenta. Sí, lo que comenta David es muy interesante y tú sabes, María José, la caña que hemos dado nosotros. Bueno. Lo incisivo que hemos sido con el tema de la vitamina D que incluso muchas revistas y muchas publicaciones que se hacen a nivel nacional nos han llamado porque en los programas de salud nosotros insistimos muchísimo en la vitamina D y, de hecho, nosotros trabajamos con una vitamina D3 activa que es muy curioso. La vitamina D, el mecanismo, es muy complejo de activación. Es por el sol pero tiene que tener un hígado muy sano y un riñón muy sano porque sufre hidrosilación en diferentes cadenas en el riñón y en el hígado y nosotros lo hemos logrado activar, sacar activa de la lana de la oveja. Ya este mamífero lo ha activado, la purificamos por acción enzimática y tenemos una vitamina D3 activa que es nuestra vitamina D3, es nuestra hija que ha nacido y ha crecido aquí. Desde luego que sí. Es que le dais salud a la gente, le dais años de vida. Es que si fractura una cadera, eso es. No, y los procesos autoinmunes y los procesos proliferativos, es decir, las enfermedades que crecen con proliferación celular como son las tumoraciones, quien lo regula es la vitamina D3 y si estamos desprotegidos somos susceptibles o vulnerables a este tipo de patologías que son las que están a la orden del día. Oye David, pero me ha llamado la atención tu pregunta y tu conocimiento, luego has justificado, pero con la justificación todavía me ha inquietado más esa justificación porque claro, tú vives en Los Ángeles, tu mujer ha dicho Málaga, España, ¿no? Sí. Málaga, España y cómo se lleva un matrimonio en la distancia y que dice que bien que así dura más años pero no sé. No, se lleva con mucho amor como antes, como el que era marinero y se iba a hacer el bonito gran sol que es un caladero y estaba seis meses, pues yo de alguna manera o el que era militar o el que era ingeniero o se tenía que hacer obra civil pues a Sudamérica, África, con mucho amor. Claro, pero tú no vas a hacer el bonito, tú en muchas producciones vas a hacer de malo. Sí, vamos a hacer de malo. Bueno, pues seguimos en el programa recordándoles, eso sí, que tienen toda la información sobre los productos que acaba de recomendar Adrián en su página web en parafarmaciamundonatural.es o también llamando al 91 446 0000 91 446 0000 Si te importa tu salud, parafarmaciamundonatural.es donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000 Todos sabemos que el Banco Santander ha comprado el Banco Popular por un euro, aunque eso haya sido a costa de todos los accionistas de la entidad. Pues bien, hoy el Banco Santander ofrece una solución a todos los accionistas e inversores del Popular ofreciéndoles un bono de fidelización, así lo titula y lo denomina el propio Banco Santander, que pretende que todos los inversores recuperen en siete años su inversión. Pero ojo, no todos pueden entrar en esta oferta ni todos recuperarán el 100%. La oferta tiene una letra pequeña que vamos a analizar. Primero, la oferta va dirigida solamente a los accionistas que fueron a la ampliación de capital del 2016 y no al resto. Segundo, el objetivo de la entidad cántabra es retener a los clientes del Banco Popular. Es decir, solo alcanza a aquellos clientes que compraron sus acciones a través del propio Banco Popular, del Banco Santander o del Banco Pastor y excluye al resto, es decir, a los que compraron acciones en otros bancos como BBVA, Caixa, Bank Inter, Bankia, Sabadell, etc. Y no alcanza a todos aquellos clientes del antiguo Banco Popular que anteriormente a la intervención hubieran cancelado depósitos, retirado los mismos, cancelado cuentas corrientes o cuentas de ahorro o fondos de inversión. Tercero, la aceptación de la oferta supone renunciar de por vida a emprender acciones contra la entidad. Y cuarto, deja fuera a todos los inversores profesionales. En definitiva, desde Buffete Rosales creemos que esta oferta es absolutamente inaceptable porque no ofrece una satisfacción y un resarcimiento suficiente por todos los daños sufridos por los afectados de esta clara y legítima y arbitraria confiscación de sus derechos y de sus acciones. Nos acompaña desde el principio del programa Javier Robles, un gran artista. estuviste también actuando en un acontecimiento especial para todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación que son las antenas de oro, la gala donde se entregan las antenas de oro a los más destacados de la radio, de la tele, también por supuesto del periodismo online y en redes sociales. Y bueno, vamos a recuperar un poquito de esa actuación porque, a ver, cantas muy bien, se te escucha muy bien, pero como que te he visto poco satisfecho con este coro, entonces ahí tienes otro coro. Vamos a ver un poquito de la actuación. Gracias. No es por the way you look at me No es por the only one I see The only one I see The is very, very extraordinary Is even more than anyone that you adore Can love Is all that I can give to you And love is more than just to gain for two And two in love can make it Take my heart but please don't break it Love was made for me A ver, tiene una historia curiosa, ¿no? Tu smoking O no, es que te leí algo por ahí por redes sociales Bueno, lo que dije de broma lo estrené en el en el concierto que hubo unas semanas antes en Hard Rock Café y me acuerdo que me preguntaron algo y tal y digo mira, me compro el smoking nuevo y tal y digo voy a necesitar muchas galas para amortizarlo porque se me ocurrió ir a Serrano a la calle a la tienda de huevos y entonces claro, dije ahora va a haber que hacer muchas galas y aquí fue pocos días después Es que bueno, pues nuestros compañeros de Mi Trampolín que tienen por supuesto sección fija en nuestra tele pues han emitido una entrevista también que te hicieron y entonces bueno, pues ahí se entera en ese cuestionario de muchísimas cosas No sé, Adrián, si tienes alguna pregunta para Javier No, me parece muy bien Te gusta el estilo muy elegante Lo que me llama la atención es que al final es cuando se dedica a la música que ha dedicado mucho tiempo a su especialidad que es la abogacía y al final ha cambiado de rumbo que es curioso y lo curioso es que ha cambiado y que lo hace bien Sí Esto es muy serio Hombre, aquí hay que matizar Aquí hay que matizar porque aquí ahora cada uno le da un flux y se levanta y muchos son actores y muchos son artistas y muchos son cantantes Muchos son periodistas Pero de nada Sí, de todo Exacto Entonces aquí hay que decir que lo hace muy bien que controla muy bien la voz se mueve muy bien la puesta en escena es agradable está bien para una persona que lleva relativamente poco tiempo Puedes tomar clase Claro Pero después de mostrarlo es lo difícil Claro, porque ese tiempo que llevas realmente diciendo dejo el derecho y me dedico a la canción ¿Cuánto es? Unos cinco años más o menos Sí, claro Cuatro o cinco porque el primer año seguía con el tema del canto clásico y tal y el 2015 febrero 2015 fue realmente el estreno de White and Black y realmente ese show que todavía tenía la parte clásica y poco después fue cuando decidí ya y digo no, swing porque en ese experimento que hice la parte clásica en la parte ligera metí canciones de distintos estilos y metí un grupo de tres canciones de swing y ahí fue cuando dije es que este estilo musical me gusta mucho por las posibilidades de improvisar porque con la banda ese estilo esa música que tiene clase que te permite hacer un poco como digo yo diabluras en el escenario y luego la formación clásica me permitía tener la técnica necesaria para poder sacarle jugo entonces bueno por supuesto con la máxima modestia pero han sido tres años muy intensos como por ejemplo para cantarnos otro tema ahora por ejemplo como a mí me gusta ir haciendo cosas pues acabamos aunque este año lo he dedicado fundamentalmente a presentar el disco White on Black pero cuando se acercaron las navidades yo dije yo quiero hacer algo diferente entonces yo quiero coger los villancicos algunos villancicos de clásicos populares españoles en este caso creo que vamos a escuchar primero Noche de Paz y lo quiero versionar estilo swing y entonces bueno pues esto es lo que ha salido también del horno hace muy poco que lo podéis escuchar en Youtube en mi canal y a ver si os gusta si en javierroblescantante.com pues adelante Noches de Paz versión swing versión swing pues venga vamos a ver como suena Noche de Paz Noche de Amor todo duermen de redor entre los astros que esparcen su luz ve y anunciando al niñito Jesús brilla la estrella de paz Villa la estrella de amor Ahora sí es el momento de las banderetas Vamos a hacer así Noche de Paz Noche de Amor Todo duermen de redor Sobre el pesebre del niño Jesús Brilla una estrella que esparce su luz Es la estrella de Belén 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 ¡Muy bien! Muy interesante que estás haciendo allí en Estados Unidos y bueno, es actor, pero es actor de teatro, es actor de televisión, es actor de cine y también actor de publicidad. Ah, eso es muy interesante. Y Antonio, ¿cómo le conociste y cuándo? Pues hace, será casi como 10 años lo estábamos pensando. Sí, una cosa así. Que, bueno, pues me llegó la propuesta para Radio Cine que David hiciera un programa sobre cineastas independientes. Sí. Que entonces... Radio Cine es la radio de cine en internet. Sí, 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 sí. Entonces, parodiando un poco lo del I más D, ¿no? Era I más B, que era independientes y serie B. Y de ahí, bueno, hay un montón. Cronenberg, Casaberis, Leitz, Capter... Entonces no lo he pronunciado tan bien, ¿eh? Pequimper. Sí, Pequimper. Sí, 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 sí. Pero además en profundidad, porque es que lo estudiaba a base de bien. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esa propuesta? Pues porque yo crecí viendo esas películas. Desde pequeño, en casa me ponían siempre cine clásico, de todas las nacionalidades, sobre todo de Inglaterra y América. Y me acuerdo de ver con mi papá, pues eso, las pelis del oeste, pero del western decadente, era lo que me gustaba a mí, que era Pequimper, que te enseñaba el oeste como era. Que era un sitio inhóspito, duro, con tíos de verdad y historias. No había, como decía John Ford, no había ni buenos ni malos. Eran solo hombres atrapados por sus circunstancias y es una cosa que a mí me llegó siempre eso. Y quería enseñarle o mostrarle a los chavales que estaban estudiando que había otro tipo de cine también. Que había un cine que se hacía con poco dinero, pero que en aquella época era bestial. Son genios, ahora ya se les considera como maestros, pero en aquella época mucha gente no hablaba de ellos, vaya. Sí, sí. Oye, llega un momento, lo comentábamos antes, que tú te conviertes en el actor que más cortometrajes ha hecho yo creo que en España. Y cuando dices, bueno, me tengo que ir a Estados Unidos porque si no aquí no voy a prosperar, digamos. Pues mira, yo tenía una maestra en Padescanse que se llamaba Macarena Pombo. Macarena Pombo era la directora de casting de Guillermo del Toro en el laberinto del fauno. Hombre, y en más poco. Y un buen día, en 2010, a finales, me dice que... me empieza a decir que ya me ven en medio broma de mi ser en Estados Unidos. Tengo los ojos claros, tengo unos raros así un poco más europeos. Y al año siguiente, cuando ya veo que estoy aquí estancado, que no consigo, pues nunca he conseguido un agente en España, nunca he hecho un casting para televisión en España, pues me dice, ¿por qué no te presentas en la escuela de David Mamet? Y nada, me cojo mi padre, me voy con él en abril y voy para allá. David Mamet, perdona, que ahora mismo es el dramaturgo más importante de Estados Unidos, es un guionista de cine muy considerado y también director de cine, en fin, para mí desde luego es el director. Pues yo llegué como Paco Martínez Soria, no hablaba casi inglés, llegué a la escuela y dije... ¿Con tu padre? Con mi padre, mi padre me animó, no hablé nada de inglés. Y esta gente no me juzgó, me dijo, ¿tú quieres hacerlo? Toma, aquí está el examen. Me volví a España, lo preparé aquí, Macarena me ha ayudado mucho y el 11 de mayo de 2011 me llega un mail que me dice Bienvenido a la David Mamet School, me convierto en el único español de clase. Éramos siete, cinco se lo dejan, yo me diplomo y una de ellas se hace súper famosa, es una de las protagonistas de Gossip Girl. Y ella me ha ayudado en clases privadas. David, pero ¿cómo fue ese examen? ¿Qué te preparaste? Son cinco pruebas, todo en inglés. Pues nada, contraté una profesora de inglés americana de aquí y yo quería estar ahí, yo quería estar con ellos. Y durante dos semanas de mi vida me centré. Yo vengo del boxeo, es un tema de repetición, la repetición es la madre de todas las ciencias. Y yo di y pasé, llegué sin nada. A las dos semanas consigo mi primera película que ganamos el Festival de Cine Brooklyn en el año siguiente, otra vez el único español de reparto. Y en la película, yo era el camarero de Banderas y Almodóvar en una sesión que tuvieron de fotos, ¿no? Y fui a donde Banderas y digo, oye, Banderas, tío, me han cogido a la David Mamet, ¿qué hago? Mira, tú pase lo que pase. Cuando estés en un casting, di que sí, que por supuesto. Y fui al diccionario, eso es yes, of course, ¿no? Y llego a la audición en Nueva York. Y oh my God, ¿no? Y desespera. Hago la audición y me ha aprendido fonéticamente el texto, pero no sé decir nada más. Sí. Y el director me empieza a hablar. Y yo digo, tío, es mío, Dios mío. Y digo, oye, yes, of course, yes, of course. Y cuando llevo mentemientos así, te vas a pensar, soy tonto. Y digo, ¿qué más puedo decir? Oh my God. Y digo, oh my God. Me coge, ruedo, igual el rodaje me sigue hablando, no entiendo nada. Y al año siguiente, delante de 400 personas, imagínate una sala del Festival Cine Brooklyn. Premio a la audiencia, Cut to Black de Dan Everly. Y subimos el reparto y yo, y el tío se ríe, me da un abrazo, me empieza a hablar y digo, tío, tengo que decirte algo que te vas a enfadar. Y me dice, ¿me lo tienes que decir ahora? Sí, hombre, sí. Mira, ni en el casting ni en el rodaje te entendí nada de lo que decías. Pero el lenguaje del cine es universal. O sea, aunque el subtexto es igual en todos los idiomas. Oye, pero creo que luego tuviste la oportunidad de contárselo a Antonio Banderas, ¿no? Sí, sí, luego me lo encontré en el estreno de La Piel que habito en Nueva York. En un teatro grande que hay pasado Central Park. Y le digo, oye, ¿te acuerdas de mí? Y dice, sí, me suena. Y digo, oye, es que yo era camarero tuyo y tal. Y me dice, ¿y qué tal, chaval? Y digo, no, vivo aquí, mira lo que me ha pasado del tío. No sé acordar, pero el tío se reía. Yes, of course. Yes, of course. Oh, my God. Oye, ¿y la serie que estás haciendo ahora? Pues mira, empezamos sin nada hace tres años. Fui a un casting en North Hollywood. Me cogieron para hacer de malo, pues no saben de dónde soy. Se piensa que soy, pues, hecho de francés, escocés, italiano, judío, ruso, todo menos español. Bueno, nada, me llaman para hacer de malo. Y empezamos con una serie pequeña de internet, de artes marciales y ciencia ficción, de un grupo de personas que tienen problemas sociales, inadaptados, que tienen superpoderes, pero no los saben usar. ¿Cómo se llama la serie? Chosen King Origins. Y empezamos a subir cada año. Empieza cada año una noticia. Oye, ahora somos de la Unión Americana de Actores. Hasta que este año nos llega una oferta de una network por 300.000 dólares por episodio, el productor decide no dar la serie porque la network la quería coger entera y a la semana siguiente le vuelven a llamar porque estamos en la época dorada de televisión escrita en Hollywood. O sea, lo que compran es las ideas originales bien escritas y esto está muy bien escrito. Y además es multietnico, cualquiera se puede sentir identificado, es gente de todas las nacionalidades. Entonces el productor dice, mira, vamos a seguir para adelante. Entra un socio muy, muy fuerte, capitalista, rodamos la serie y a mediados de octubre me cambia la vida cuando llega el primer contrato de Amazon Prime, que es la plataforma, de que estamos ahí. Soy el único español del reparto y acabamos de firmar la segunda temporada con un nuevo socio, aparte del que teníamos, que no lo puedo decir porque van a deslegarse, supongo que en Variety y en People Magazine, pero no me lo creo. Nos sacó el Sunday Times hace dos semanas y pues yo que vengo de un pueblo de Cantabria, de 3.000 personas. ¿Cómo se llama? San Cibrián, que yo de pequeño iba con mi bicicleta y mi tabla de surf y soñaba que algún día iba yo a estar ahí y no me lo creo, claro que no. Pero en la serie no vas con bicicleta a tabla de surf. No, no, no. En la serie hago de malo a la inglesa, como dicen ellos. Y además, como no saben de dónde soy, hago del demonio, básicamente. Es un papel maravilloso, muy bien escrito y estoy con gente que es mucho mejor que yo, ya tengo la oportunidad de aprender. ¿Tú sabes lo que es ver a estos tíos en vivo y en directo? A gente de la Royal Shakespeare Company, gente que viene de los estudios, pues yo voy encantado. David, pero tú eres uno de ellos. Sí, pero no me lo creo, no lo... Ya, sigues conservando esa ilusión, esa inocencia, esas ganas de hacer que es muy bueno, pero a ver, lo del sueño americano, hay mucha gente que piensa que con llegar a Estados Unidos y poner el pie ahí está todo hecho y casi siempre lo que te dan es una patada para que te vayas para afuera. La gente se rompe. Claro. La gente se rompe. La gente... Yo boxeaba con Jero García, el de hermano mayor, aquí a mi entrenador, y lo cuento siempre, yo estaba en la esquina, me ven cogido abajo y me decía, o plantas la rodilla o metes una derecha, porque esto, el cine es un deporte de contacto, o pegas o te pegan. Y lo que te digo, te pueden estar matando doce asaltos, que en el doceavo metes un derecho en la mandíbula o has ganado combate. David Vega, nos encanta tenerte, sabes que te seguimos con muchísimo cariño, pero esta circunstancia de que puedas estar aquí en esta época del año, pues de verdad que nos hace sumamente felices y que compartas con nosotros la emoción. Bueno, y Irene de Frutos, que se ha ido a hacer un reportaje de investigación. Sí, María José, se ha ido a hacer un reportaje de investigación y a la vez a ponerse guapa. ¿Y dónde ha ido? Pues a Luz Terapias Naturales, a la calle Príncipe de Vergara, número 28, que la ha atendido Luz Hernández, maravillosamente, ahí la tenemos. Sí, ahí está con Verónica, con una de sus ayudantes. Y bueno, pero a ver, Irene, ¿es más joven que tú todavía? Sí, sí, es más joven que yo. Es más joven que yo y se está haciendo un tratamiento porque, bueno, en esta época del año, pues como hace frío, se nos agrita un poquito la piel o nos salen rojeces y entonces, en concreto, le están quitando las rojeces. Ah, mira, pues está muy bien. Y de una forma todo, unas terapias naturales, tratamientos de cara y de cuerpo, con Luz Hernández, pueden llamar al 915-78-1965, 915-78-1965. La primera consulta es informativa y gratuita. Rejuvenecer sin necesidad de pasar por quirófano. También tratamiento para el acné, para esos poros abiertos. O tratamientos de cuerpo, como las varices, las estrías. Luz Hernández, 915-78-1965. Bueno, nosotros estamos a punto de despedirnos. Vamos a dar las gracias a todos los que nos han acompañado. Adrián González, como director de comunicación de Mundo Natural, Adrián. Y bueno, feliz Navidad, felices Reyes. Muchas gracias y para todos y los televidentes también. Claro que sí. Para David, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Síguenos informando. Además, yo creo que desde allí Antonio podrá hablar contigo para que tú tienes que tener la manera de mandarnos algún tipo de vídeo. O sea, para que seas un reportero nuestro en Los Ángeles, en L.I. Yo encantado. Acabo de firmar una película para abril nueva y... Pues te vamos a nombrar. Algo tenemos que hacer contigo, Antonio. Gracias por acompañarnos. Y es que siempre me despido deseando a todos nuestros espectadores que sean malos, pero muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Pero estamos, bueno, en esta época tan especial del año que yo creo que es más bonito hoy despedirnos contigo, si te parece, Javier, con un tema. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer un villacic, otro clásico popular. Claro que sí, Javier Robles. De despedida, que os invito a que cantéis el estribillo. Sí, y recomendamos... Y de sus casas, por supuesto, al público. El disco White on Black. White on Black. Está disponible en redes sociales, en Spotify y en Apple Music. Y nada, pues a disfrutar de mucho swing y de unas felices fiestas. Pues, ¿cuál villancico? Los peces en el río. Vamos. Uy, fun, fun, fun. La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peiné de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Y doy! ¡Gracias! La Virgen está alabando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer 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 A Dios nacer